muy buenas una vez más a polimatic en esta ocasión quería hablar sobre la alta emotividad en personas altamente sensibles y cómo gestionarla ya que no es fácil muchas veces por esta poca importancia que se le da en el sistema educativo en gran parte no se supone que esos años son los años de infancia y adolescencia son los años en los que se te tendría que formar como persona sin embargo no se trata en absoluto el mundo interno emocional en ningún momento se explican qué son las emociones qué tipo de emociones hay cómo gestionarlas y demás cosa que evidentemente está hecha a propósito para crear luego por ciudadanos dóciles tóxicos que no sepa identificar tampoco la toxicidad ajena toda la toxicidad que ejercen los políticos y demás contra la ciudadanía pero vamos ya con la emotividad lo que voy a decir en este vídeo lo he dicho ya en parte en mis vídeos sobre la terapia psiconuclear una terapia que he inventado yo mismo pero aquí quería profundizar más y aportar algunas cosas nuevas que reflexiona últimamente sobre el mundo emocional la primera cuestión a tener en cuenta con las emociones creo yo es que no hay que reprimirlas y menos si es una persona altamente emotiva que seguramente son las personas en las que más se da este caso esto de reprimir la motividad esto no comporta ningún beneficio a la persona que lo hace y de hecho tampoco contribuye a reducir la intensidad emocional de la persona es decir por más que tú intentes castrar tu mundo emocional no se va a reducir no va a desaparecer por arte de magia porque hace esto mucha gente porque la gente tiende a reprimir sus emociones normalmente las personas muy profundas emocionalmente claro pues lo hacen muchas veces porque no saben gestionar esa intensidad o porque consideran que la motividad tienen este prejuicio de que ser muy emocional es ser débil o ser vulnerable porque si yo siento mucho pues también voy a sentir más el dolor la desilusión etc hay que quitarse este prejuicio de que emotividad implica debilidad o vulnerabilidad la motividad no implica que tú seas débil lo que hace que tú seas débil es que renuncies a tu poder personal no sentir las cosas con intensidad eso no te quita ninguna clase de fuerza ni de poder lo que hace débil como digo es desempoderarte es renunciar a tu poder ponerte creencias tóxicas falsas y falaces sobre que tú eres débil que no puedes ejercer pues tu poder poner límites a los demás o conseguir tus objetivos emprender aquello que tú quieres conseguir eso es otra cosa totalmente distinta una cosa es el poder personal y otra cosa son las emociones que tú seas una persona muy sensible no es tan absoluto reñido con que seas una persona poderosa y la contraparte de esta actitud o esta actitud de autorreprimirse no saber gestionar esa alta emotividad y acabar adoptando actitudes victimistas dramáticas susceptibles y demás que es por ejemplo el dramatismo pues el dramatismo es simplemente sobredimensionar las cosas no exagerar las cosas quieres dejar de ser dramático pues lo que tienes que hacer es simplemente darte cuenta de cómo estás sobredimensionando las cosas como las estás agrandando artificialmente en tu mente hay que tener pues una cierta cabeza fría en esas situaciones y decir a ver esto no es tanto como yo lo estoy creando una cosa es lo que se presenta objetivamente por parte de la realidad y otra cosa es como yo lo interpreto y como yo puedo agrandarlo o también puedo reducirle la importancia que realmente tiene no la mente hace mucho esto no agrandar cosas o reducirlas y no valorarlas en su justa medida muchas veces entonces si quieres dejar de ser dramático que es algo que sucede mucho las personas altamente motivas de la sensación tienen esta reactividad emocional mucho más potente y eso también arrastra pues todo el mundo mental cognitivo lo emotivo afecta mucho a lo mental y viceversa cuando tú reaccionas mucho a una cosa de manera emocional pues eso va a tender a tener una repercusión mental de agrandar las cosas la susceptibilidad y el victimismo que sería pues el hecho de que te afecten cosas negativamente es que realmente no deberían afectarse así por ejemplo que una persona te lleve la contraria y a ti eso te molesta o reacciones muy mal una persona que te lleva la contraria no te está faltando el respeto en la dignidad en absoluto entonces no tiene sentido que tú te sientas atacado por eso otra cosa ya es que la persona lo haga de manera sistemática y con esa intención pero no debería molestarte eso por ejemplo no la susceptibilidad es eso es reaccionar de manera negativa cosas que realmente no son objetivamente una falta de respeto hacia ti y el victimismo pues que sería quitarse a sí mismo también el poder no considerar que tú eres una víctima y querer dar lástima con ese victimismo y no querer salir adelante en la vida y además usarlo para manipular a los demás para llamar la atención de los demás normalmente diciendo pues mira qué pobrecito que soy mira lo que me ha pasado y demás una cosa es decir algo que te ha dolido a otras personas pero porque necesitas expresarlo y porque necesitas cierto apoyo emocional en ese momento pero con la actitud de querer salir adelante y otra cosa es te vuelco todo mi sufrimiento y las cosas malas que me pasan pero tampoco intento superarlas simplemente te lo vomito y ya está para que tú pues estés por mí me atiendas y demás entonces para gestionar la emotividad no tienes que enfocarte en las emociones a ver evidentemente de las emociones siempre se tienen que sentir y liberar y estar conectado con ellas ser consciente de ellas y no reprimirlas a no sé que sean pues ya manifestaciones emocionales extremas de las llamadas emociones tensionantes como yo les llamo no las emociones que comportan dolor o rabia tristeza y básicamente miedo pues cuando estas tres tipos de emociones generales llevan a extremos pues evidentemente allí sí que hay que saber pararlo pero en otro caso no hay que liberar las emociones y estar conectado con ellas entonces lo que hay que hacer para gestionar las emociones no es tratar de cambiar las emociones sino cambiar las ideas que están fomentando esas emociones las emociones reaccionan a la salud corporal y mental son indicadoras de la salud por ejemplo si a ti te duele una parte del cuerpo eso va a comportar también una motividad no pues cierto malestar emocional y demás está indicándote que hay algo que funciona mal a nivel corporal pero las emociones también reaccionan a la salud mental a los tipos de pensamiento porque digo esto las emociones no reaccionan tanto a las ideas concretas sino a los tipos a las tipologías de pensamientos que existen sobre todo vinculados con tu poder personal y con tu dignidad qué quiero decir con esto por ejemplo dos personas pueden tener fobia por ejemplo una persona puede tener fobia a la gente y otra persona puede tener fobia a los espacios cerrados o claustrofobia por ejemplo aquí lo que nos estamos encontrando son dos fobias que cambian por el tema sin embargo la estructura es la misma es darle más poder a algo externo a ti acaso le estás dando poder excesivo a los demás y en otro le estás dando un poder excesivo a estar encerrado en un sitio entonces las emociones reaccionan a las tipologías de pensamientos a la estructura del pensamiento esas dos personas porque tienen fobia no es por el tema no es por la gente o por estar en sitios cerrados es por la actitud general por el pensamiento general de darle más poder a lo externo que a lo interno o por ejemplo dos cosas que te den rabia a una persona le puede dar rabia una cosa y a otra persona le puede dar rabia una cosa totalmente distinta pero porque a las dos les da rabia esas dos cosas pues porque están considerando que una buena estrategia para superar eso que le está causando un malestar pues es violentar eso o ejercer cierta agresividad entonces las emociones reaccionan a los tipos de pensamiento no al tema el tema puede cambiar en muchas personas pero la tipología es lo que hace que se genere una emoción u otra entonces esto lo digo también porque tendemos a pensar que las emociones son algo muy subjetivo y el pensamiento y la mente es lo objetivo no que el mundo mental es lo que tiene que ver con lo objetivo y el mundo emocional con lo subjetivo y es todo lo contrario toda persona que tenga una cierta un cierto tipo de pensamiento va a tener una emoción concreta en el caso de la tristeza pues muchas personas pueden tener tristeza ante diferentes cosas ante diferentes ideas van a sentir eso que les da tristeza pero todas las personas independientemente de tu forma de pensar y demás van a sentir tristeza ante un tipo de actitud o de pensamiento general una tipología de pensamiento cada emoción responde en gran medida a el poder que tengo yo para superar un dolor o algo que me está obstaculizando algo que yo quiero conseguir la rabia que tiene que ver con el poder pues la rabia responde a la creencia de que yo puedo ejercer un poder violento para superar algo que me genera un dolor el miedo tiene que ver con la sensación de que no tengo poder para superar algo y la tristeza tiene que ver con el hecho de tener la sensación de que no puedo hacer nada por cambiar un dolor una sensación de impotencia por así decirlo entonces las emociones responden a cómo ves tú tu propio poder con respecto a el dolor o un obstáculo en tu vida es un mecanismo ya mental objetivo este tipo de pensamiento sobre mi poder genera esta emoción en todos los seres humanos no es una cosa subjetiva lo que pasa es que cambian los temas cambia el tema cambia mi idea de eso y como creo yo que me relaciono en términos de poder con ese tema en concreto entonces lo que hay que gestionar son las ideas las creencias de lo que hay que gestionar si quieres gestionar tu mundo emocional lo que tienes que hacer es darte cuenta de cuando las ideas son tóxicas cuando las ideas caen en falacias que son razonamientos mal hechos os recomiendo que estudiéis las falacias que existen y un poco de lógica los sesgos que hay un sesgo básicamente es no tener en cuenta algo de alguna cuestión en general y directamente dogmas tóxicos cosas que yo doy por sentadas verdades que yo considero que son absolutas y que realmente me están produciendo un malestar eso es lo que tú tienes que gestionar si quieres cambiar tu estado de ánimo y tus emociones y quieres cuidar tu mundo emocional tienes que tener en cuenta la calidad de tus creencias eso es lo que va a producir un correcto estado de ánimo felicidad y paz no intentar reprimir mi sufrimiento o ser una persona que no sienta cosas pues una persona fría eso no va a mejorar tu estado emocional al contrario lo va a empeorar va a generar más problemas aún no evidentemente las emociones tensionantes a veces tienen sentido tiene sentido que cuando yo realmente me enfrento a algo que es superior a mí objetivamente tengan miedo para proteger mi integridad física por ejemplo ante un precipicio o algo así tiene sentido que ante una agresión real por ejemplo física o verbal yo saque un poco de esa fuerza o esa poder un poco más agresivo a veces si alguien te ataca pues te tienes que defender evidentemente una cosa es un ataque físico y otro verbal en los ataques verbales muchas veces podemos simplemente responder con toda la calma del mundo no hace falta ejercer agresividad pero esas emociones están también por algo realmente siempre son buenas las emociones tensionantes siempre te van a señalar algo siempre te van a mostrar algo que tienes que cambiar en tu mundo mental no emocional mental entonces las emociones indican cuál es el problema las emociones tensionantes te están señalando qué tipo de creencia estás teniendo con respecto a algo y además también te está enseñando la solución realmente ya te están indicando la dirección de la solución por ejemplo si algo te da rabia pues ya te está indicando esa rabia que tendrías que gestionar tu mundo mental para ganar en paz mental y que eso no te dé rabia si algo te da miedo esa emoción te está indicando no sólo que está haciendo una creencia tóxica con respecto a que tú eres más débil de lo que realmente eres sino que te está indicando tienes que fortalecer tu confianza personal cada emoción tiene una opuesta la del miedo es la confianza la tristeza pues la ilusión por ejemplo y de la rabia pues la calma entonces cada emoción tensionante te está indicando hacia dónde tienes que irte tienes que adoptar creencias en tu mente que te provoquen esas otras emociones opuestas esas emociones alegres productivas constructivas cuando tú cambias una creencia por su opuesta vas a crear la emoción opuesta porque cada tipo de creencia está vinculado a una emoción si una creencia tóxica te está provocando emociones negativas tienes que adoptar las creencias opuestas para obtener las emociones opuestas y vinculando esta emotividad también a cómo nos relacionamos con las con el resto de personas porque las personas neurotípicas las personas de la masa en general son personas que tienden a tener una emotividad más bien baja o media entonces evidentemente si tú tienes una emotividad alta vas a sentir una cierta disonancia social vas a sentir que eres que hay una cierta distancia con los demás en ese aspecto emocional al menos no si además también eres súper dotado tienes otras condiciones neurodiversas pues también te vas a sentir más distanciado de la sociedad con respecto a esas otras características pero por lo general la alta emotividad sí que es verdad que no composta tampoco mucho estigma o problema a nivel social la alta emotividad no se ve como algo malo por lo general o algo amenazador por ejemplo sí que es verdad que hay gente la gente por ejemplo más tóxica sí que va a castrar tu emotividad y te va a decir es que eres demasiado emocional es que te afectan demasiado las cosas esto suele ser gente ya pues manipuladora que lo que quiere es someterte quiere reducir esa parte esa parte emocional para poder pues someterte mejor o simplemente para perjudicarte evidentemente si esa persona te está dando un consejo objetivamente bueno como mejor te está diciendo te estás tomando algo mal que realmente no te está afectando date cuenta eso ya es otra cosa no soy así un consejo constructivo pero me refiero a estas personas que simplemente buscan hacer que te sientas mal con tu emotividad o cosas así pero por lo general la masa no lo ve algo mal la mayoría los neurotípicos no ven algo negativo que tú seas muy emocional ni van a reaccionar negativamente a eso por tanto en ese sentido no hay tanto problema a nivel general de relaciones sociales lo que sí que genera más disonancia con los demás es la alta empatía pero también hay que tener en cuenta que no siempre una alta emotividad genera una alta empatía no siempre son dos rasgos de la personalidad que vayan unidos y de hecho voy a tratarlo en un vídeo como la alta empatía pues influye mucho en tu forma de ser y en tus relaciones sociales así que hasta aquí el vídeo de hoy déjate un buen like si te ha gustado y te ha servido suscríbete al canal para hacerlo crecer dale a la campanita para estar al tanto los siguientes vídeos que voy a seguir subiendo y nos vemos en el siguiente vídeo y y y y y